La gente está lista, ¿sí o no? Nyquist, ¿está listo, sí o no? Sueltate ese beat, entonces. Manos arriba, manos arriba, a ver. Uno. Yo no sé si vos janto, brother. Yo no compro con los que venden. No le digas que sos rapa, que hay personas que no entienden. Pero igual se acercan pensando que pretenden ser mucho más de lo que sos. Fingen y no se venden. Se me acercan, pero se me alejan. Veo la colmena, llego, voy de cerca y veo que hay unas personas muy feas. Que para mí que acá no la rapean. Solamente están desde atrás, no deberían estar acá si no la azotea. Están en rapea y la gente disfruta. Hay gente que mueve la nuca. Quisieron acercarse a la colmena porque olieron mi azúcar. Y capaz que se enamoraron, pero como nunca. No les pienso pasar mi fono, pero después vos llamame que saben. Yo, wow, nos vienen a una combi. Querían de mi colmena. Puta, esto no es B-Movie, yo. Estamos moviéndonos en distintos lugares. Sonando hasta en los bares. Yo lo tengo, do you got it? Me muevo por lugares que no conozco. Son nuevos, los disfruto. Estoy vilumbrando un mundo tétrico guionado por Tim Burton. Si yo no lo dirijo es porque estoy buscando otro mundo oculto. Te voy a dejar a vos porque yo sé que querés este cupón. Están en los bares, no están en la calle. Me da vergüenza, hermana, que querés que flashe. Yo estoy ahí tranquila, haciendo hip hop. No como estos que vienen, buscan beneficios. Se van como un ratón porque ahora tienen su comida. Ni cabida al botón. Guachita, yo estoy en la mía, hermana. No sé qué hablan. Ni siquiera se le entendió nada. Levanten un poco la voz. Pero bueno, por favor, no son la saga. Yo, póngale un poco de actitud porque le falta la virtud. Representan los pibes, las pibas del sur. Yo, que viene desde lejos, corte el temperley. Agarro esa pista, gira como si fuera un blay, blay. Yo, la mano arriba de la gente. Y esta mierda siempre suena porque representa siempre. Con la saga, esto que te pega, despega. Y juegan como si fuera el SEGA. Como si fuera el SEGA, mi mente se despliega. Jugué toda la noche entera, corté estratega. Me fumé un par de secas, se le cae la careta a esta. Hermana, yo ya estoy en otras facetas. No estoy muerta. Ni cabida. Es como si la vida tuviera dos caminos y yo no soy tuerta. Voy a tener que seguir uno, mirar otro, mirarnos mis beneficios. Si no, ir y representar lo mío como mi oficio. Como si fuera esto porque es un desquicio. Parece un queso porque cada verso es un orificio. Estamos haciendo esto por amor y por el vicio. Yeah, representando todo el tiempo. Entro en el beat perfecto. Ya tú sabes, me desconecto de esto. Ellos me dan el texto y yo contesto. Estamos en la heladera porque siempre suena fresco. ¡Tiempo! Fuerte ese ruido para el minuto de ida. Minuto de vuelta, 8 por 8. Arrancan Saga y BRN. 8 por 8 la tenemos, 3 entradas para cada equipo. Nyquist, Porte Flyboy, todo clean. Vamos todavía. A ver ese beat, a ver ese beat. Ah, con GoPro y todo. Dice así. Tengo la chispa porque rapeo flama. Quiero las manos arriba, me dan su energía. Esta es la genki dama. Lírica tremenda, sabe cómo suena clara. Yo muevo el ajedrez, salto la dama. Estoy escupiendo las barras, siempre suena buena. Anotá en la pizarra cuando saco todas las cremas. Representas porque sabes que siempre estoy. Tenoneo a Butan como los Golden Boys. Vos no teloneas y no representas donde yo represento. Sobre todo si me concentro, vuelvo el momento más contento a este momento. Voy a hacer mucho más de lo que vos decís que yo hago porque esto es mi progreso. No tenés chispa, sos un candela de 300 pesos. Y yo no compro con eso porque saben que no hay más de 10. Ni siquiera sé porque ustedes llegan a donde no ven. No sé a dónde van a llegar si no están al 100. Y tan al sur no estás y al sur podés llegar en tren. Ah, yo ni sé dónde voy a llegar, pero igual pongo yendo. Y ni siquiera estoy yendo, todavía estoy en mi hogar. Ah, me cago de risa, salgo retarde. No soy cobarde, sé que llego, pero bueno, no sé al final. Al fin y al cabo, ser tan malo no es su problema. Lo peor es sentirse respiola con tan poco esquema. Ahí está hermana y eso les quema. Lo mío está re tranqui y se va por su lado. Ustedes me rapean, pero más que rapear mienten. No pueden entender todo el poder que tengo en mente. Vos te crees Goku, papi, no sos inteligente. Para llegar a ser Goku falta caminar sobre la serpiente. Te falta demasiado, te falta demasiado. Se ahogan un vaso de agua, están tirándome a los dos ahogados. Y no pueden acarrapearme, no tiene lo mío la sangre. Le falta demasiado, yo como ser a ti siempre el verbo de carne. Ustedes son un fosfo apagado y esta suena bien claro. Yo prendo el micrófono apagado. Esta lírica suena así siempre pesado. Disculpame cuando rapeo, pasa que me voy de los lados. Si me ven, si me ven, 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 ven. Tú sabes que suena bien. No es que estoy rojo, me enojo y es un cayoquen. Ya tú sabes cómo suena, siempre doy el cien. Ustedes no pasaron por nuestro tren. Yo no quiero pasar por tu tren ni por donde los tuyos entrenan. Ni siquiera sé si quiero pasar por donde ustedes suenan. Porque dicen que soy mala sabiendo perfectamente que soy tan buena. Los como de parla, prendo en fósforo con la suela. Y ustedes ni siquiera se acercan porque no despegan. Desplegaron las alas al pedo porque su vuelo fue un pasajero. Y ustedes no son pasajeros si las alas no la despliegan. ¿A dónde van a volar si no llegan? Intentan, intentan, intentan. ¡Tiempo! Fuerte aplauso para Berren y para Lucía. Gracias por sumarse a este primer round. Y chen, 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 chen. Saga, elegimos para el segundo round. Beatbox. Valoramos la conexión con el beatboxer al momento de improvisar. 8 por 8, 3 entradas cada freestyler. Beatbox, beatbox, mostramos todo clean. Beatbox, 8 por 8. Son 3 entradas para cada uno. Esto es un poco de percusión vocal, de hacer sonar las cuerdas vocales al máximo de power. Les presento a Rama Beatbox. Nos estuvo representando a toda Argentina en el último mundial de beatbox. Finalista argentino. Ray, muchas gracias. 8 por 8. Van a ser 3 entradas cada uno. Y después igual vamos a hacer un show porque la gente va a quedar muy manija de esta magia. Simplemente les voy a decir disfruten de lo que se viene ahora. Arranca Saga. Prueben el micrófono de Saga. Chequete el micrófono, acá tenemos otro más. Prueben de qué andan los micrófonos. Porque tienen que hacer 8 por 8. Ahí están, listos. Voy a rapear, no para dejarlo contento. Guacho se me va hasta el aliento. Aunque a veces yo ando repuesto y mi guacho quise ande repuesto. Sigo rapeando, corte tranqui. Corte como que me junto con un par de punky. Me enrolo ese así. Me voy, corte pa'l juego de Shumanji. Porque la ando flasheando. Amiga, viene ahí vos que subiste los rangos. Corriste al que te quiso robar, por eso en este momento te estoy respetando. Esta guacha tiene bien puestos los ovarios. No sé muy bien qué dijiste, sonó demasiado triste. Pero todo lo que diga la saca para todo lo de la gata suena chiste. Yo, yo, yo. Antes de empezar ya sabía que perdiste. Wow, wow. Los cuentos nunca terminan felices. Hermanita, te falta demasiado para llegar a todo este nivel. Una mano arriba de toda la gente que le guste bien entender. Lo que es el freestyle pa' nosotros, hermana, te falta demasiado bien. Y yo quería ser Goku porque cuando rap yo estoy llegando a mi nivel. Ah, bueno, viene ahí, te felicito, guacha. La verdad no cambia tu punto de vista. Viene ahí que te reí, sí. La verdad es que sí, soy artista. Aunque sea no tiro rimas machistas, ni tampoco racistas. Eso no es hip hop, lo sabemos todas las guachas y también las cistas. Hermana, se sabe, así sigo clave. El compa lo tira, me mecho en la nave. Me encuentro, no encuentro, hasta guacha solo tira el rostro. Hermana con nosotros, no está ni a palo. Yo ni sé a dónde, hasta dónde me encuentro. Respio las brotas, estás haciendo drama. Ok, lo que me diga siempre me la mama. Ella se crió a virra y ama la fama. Y yo, con otra vida, vida es kinestiana. Te falta demasiado pa' llegar a mi nivel. Te falta demasiado, broda. Le subí después. A su micrófono la escucho. Para mí no estás hablando mucho. Yo podría estar grabando temas del trap con Duki Asano, el Lucho. Bájale un toque esta al micrófono porque ese nivel es trucho. Hermana, no te das cuenta, pero al final y a cabo yo traje mucho. Viene ahí, igual te estoy escuchando. No te estoy echando. Pero igual de todas formas prefiero estar afuera hablando con alguno, fumándome un pucho. Porque así vine acá, corté fumé por en constitución. Dije, bueno, al toque voy a rapear y le voy a hacer hasta perder la noción. Pero solo la noción del tiempo, pa' que veas que no tardo a encontrar talento. Algunos tienen el talento muerto. No estoy contestando por ellos. Mala Ike, justo delante de esta gente hables de droga. Viene ahí que tú me escucho, no te tengo que matar, yo te estás matando sola. Pero bueno, hay que concientizar. A veces la gente hace cosas y no sabe por qué mierda las hace. Entonces te estoy dando las clases pa' que después puedas volar. No te quiero dar alas porque vos sos muy mala. Y me miras con esa cara, saga AKA cara de nada. Siempre estás con la misma carita. Se nota que no necesitan. Mi freestyle es necesario como una mila con fritas. ¡Tiempo! Fuertes aplausos. Rama rompiéndola toda. Igual esto es un spoiler normal de lo que se viene en un momento. Tercer round, minuto libre y a la vuelta 4x4. No voy a decir que se agiten ni nada porque esta batalla ya está muy picada. Lo suficientemente picada. Arranca Stanner. ¿Tienen ahí agua? ¿Quieren agua para hidratarse? ¿Dónde está el agüita? Ahí tienen agüitas todos para tomar. La vi a Big Frey por ahí. También tenemos un presente para Big Frey que participó tanto en la primera edición de todas como en la edición anterior. ¿Está ready saga? Hay una agüita para acá, producción. Ahí está el agüita. Mirá, hay un montón de agüitas. Ahí está. Espectacular. ¿Está lista Stanner? La gente la está pasando bien. Representar Freestyle 2ª edición. Es tan picante todas las batallas. Vino Atos. Vamos todavía. Bien ahí. Hay mucha gente de la cultura. Lo vi a Dejabú también. La gente de Empunga Radio. Un programa todos los miércoles. A las 9. A las 9. 8. A las 8. Yo quizás llegué tarde la última vez. En el canal de Empunga Radio en YouTube. Lo chequean por favor. ¿Lista Stanner? ¿Lista saga? Night Quiz. Rompete ese beat. Arranca Stanner. Minuto de vida. Cuando rompa el beat, una hit de loco. Una hit de loco. Después trae unos pasitos también. Una hit de loco. Una hit de loco. Una hit de loco. Gua, gua. Yo nunca fui de bailar. Fui de rapear. De sonar en boom-bap. De querer llegar a ser un no-listar. Le dije a mi vieja perdón por no contestar. Tenía el bono en no molestar. No me importa lo que diga. Esta gente que es demasiado aburrida. No tiene una puta vida. Que se mete en la vida de los demás. Porque vos no te crees en estar. Solamente sos una mina deprimida. Aunque no sé mucho de tu vida. Se me fue un poquito. Ahí seguía. Yo estoy todo el tiempo controlando mi vida. Caminante no hay camino. Yo lo hago cuando se camina. Esa mierda que conozco yo me reconozco. Yo me encuentro en mi rostro. Nunca encuentro en otros. Yo como el diago podría estar cantando entre nosotros. Aunque primero prefiero mirar ese rostro. El que te mira y te dice. Bro, debo, tenés que meterle un poquito más y entretenete. Con lo que vos haces, entretenete. Tenés que meterte vos. Si no, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Si no sos vos en tu vida, en tu camino. Aunque sea una puta rutina. Tu vida puede ser una ruina. Por lo menos todos vamos a llegar arriba. Algún día les traigo la esperanza. De una vida que no alcanza. Con la plata que no sirve para llenarte a vos la panza. Les traigo esa mierda que a mí mucho me rebalsa. Y que siento como un corazón babasón y con la lanza. Yo cuento todo el día. La música en mi vida. Lo que más me cambia siempre es esa perspectiva. Tengo la sonrisa todavía. Porque cuando abrazo a mi vieja sé que está viva. Una más. Me gusta así sonar y reventar el beat. A vos se te ha faltado demasiado de vos para compararte a mí. Let's fucking shit. Me gusta ser la VIP. Pero no por ser la VIP, sino por ser la POG. Te falta demasiado, pero te dejo a vos girar tu mic. Cambio. Yo ando tranquila, perdón compa. Te voy a decir todo lo que siento. No hace falta tener que aparecer en un evento para que me tengan en un recuerdo. Yo sigo haciendo hip hop, re tranquila. En mi casa no, en la plaza o si no. En otro lado dos, donde no estás vos. Hermanita le pego como quiero. Sábeme junto con todos los vinieros. Porque uno es mucho más bueno que el anterior. No lo nombro en serio. Hermana vos estás hablando y encima querer tener mucho criterio. ¿Sabes con quién está hablando? Mejor respétame y tómatelo en serio. Esto es así mami, no te voy a mentir. No sueno como Silvana Estrada. A Ñapalos me voy a arrastrar. Yo estoy tranqui, sonando como quiero y a mí me da igual. El hip hop se hace y se comunica. No por Twitter o Instagram. Es así guacha la vida. Si quieres compartir tus cosas, está bien. Pero trata de hablar un poco de la injusticia que se vive por mi ley. No sé. Soy repodrida. No puedo no nombrarlo. Yo si le paso cabida. Las cosas que pasan en esta vida. Y que por el gobierno se vuelven suicidas. Algunas personas no pueden aguantar. Tienen muchas neuronas. Pero el momento de votar, ¿qué mierda votaron? Amigos, lo que buscan nunca lo encontraron. ¿Dónde está The Well? ¿Dónde está Diana Colman? Yo voy a seguir, esto no tiene coma. Y no me importa. Como que voy a hablar de lo que yo quiero. Porque sé que aporta el hip hop es esto. ¡Bien! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! 4x4 y cierra este batallón. Saga. Nyquist. Stunner. Para el último round, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Quiero ver a todos, para todos lados. Manos arriba. Allá vos también, Adolfo. Manos arriba, dale con Alicia. Manos arriba. Sí, sí, sí. Wow, 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 eh, eh, eh. Dos, uno. Manos arriba, la gente viola, no lo sortiva. Hermana, mi rap es vida, no te derriba. ¿Qué ganas de poder hacer esto todo el tiempo? No lo hago, pero bueno, de todas formas estoy resplama. Te está ganando mucho más el estrés. Te está ganando todas esas cosas que no ves. Porque vos no tenés flow, vos no tenés fluidez. Ambas de vaciado de mí, ni siquiera me conocés. No hable de vos, monstruo. La verdad no sé que no tengo. Simplemente no sabés que lo tengo, no lo demuestro. Ahí está la diferencia, conocés mi rostro. Pero no toda la shit que llevo dentro. Ahí lo tengo, lo tengo. Solamente no lo demuestro. Demostralo, boludas, y justamente este es el momento. Tenemos a toda la gente expectante pa' saber qué hacemos. Y vos no querés mostrarlo solamente por dejártelo adentro. Yo no quiero hablar de cómo me siento, sino cómo se siente. Porque hay demasiado tibio y hay que hablar por la gente. Es así, hermana. Eso es cultura, no sea cara dura. Antes de hablar, lávate los dientes. Antes de hablar, lávate los dientes. Y antes de hablar, ponete a tirar freestyle. Que hablas por todos, pero nunca supiste hablar por vos misma. Entonces, ¿de qué te sirve? Mirá otro punto de misma. Que yo, como Pink Floyd, ilumino todo el prisma. Cualquiera dice que nunca hablé por mí misma. Por eso ahora muchos me odian y otros me fascinan. Y me tiran la buena. Solamente por mostrarme cómo soy, plena. O sea, vos decís que no tenés defectos, pero la saga miente porque dice, no, no, no necesito que digan que soy buena, pero después sí me importa lo que diga la gente. Entonces estás pensando mucho más en el futuro y te da ansiedad por el presente. Cualquiera, a mí no me da ansiedad. Hago un gesto y se ponen a llorar. Me da ganas de cruzarlo a ver si me dicen la verdad. En la cara, como tiene que ser. ¿Te pensás que por un guachín de Twitter voy a desaparecer? ¡No! Repiola, compa, posta, que eso lo entiendo. Y justamente si te bardea alguien que no te conoce, yo te defiendo. Pero ¿sabés lo que pasa, loca? Que posta, eso no lo abrigo. Porque justamente lo que te hacen ellos hoy lo estás haciendo conmigo. Cualquiera, yo no te estoy bardeando, yo estoy compitiendo. ¿Por qué no saltaste cuando me bardearon? Guacha, no lo entiendo. Si vas a saltar, saltá de piola. Igual no salte que no hay charquito. A vos no te necesito. Cerrá la boca. ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos!